La situación titular es al cierre. Varios errores de tierra se registran en la parte este del país. Y general advierte que serán sancionadas las embasadoras de gas licuado de petróleo que no cumplan con las normas de seguridad. Un británico es herido de balas y despojado de su cartera por desconocido en Guandolio. El precandidato presidencial Danilo Medina asegura de ser favorecido con la base de esa entidad política. El expresidente y precandidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano Hipólito Mejía asegura que cuenta con el 72.8% de los perredeístas de la provincia de Santiago. Oficiales de la Dirección Central de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional apresaron a un hombre acusado de perpetrar un robo en la casa de la magistrada Claribel Ibarga Arias. El aspirante a la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana Franklin Almeida Rancian afirmó que la democracia dominicana es deficiente. El Estado Dominicano ha destinado más de 800 millones de pesos para garantizar la presentación legal gratuita de los acusados de delitos penales. Cinco ex aspirantes a vicerectores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo respaldan al candidato a rector Iván Gruyón para la segunda vuelta en contra de Mateo Aquino Fabriere. En las internacionales el primer encenso del planeta en la Vía Atlántida arroja cifras astronómicas. Y finalmente los deportes, Rocky Bryan fue el más brillante en el juego de estrella de la NBA. Nuestro editorial, un momento para reflexionar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!